Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue entregó equipos del programa Mi Cómputo Generando Bienestar a 6,700 alumnos y 300 docentes de 26 escuelas primarias de la ciudad de Oaxaca y tres municipios conurbados, que representan una inversión de 32.5 millones de pesos. El gobernador indicó que los alumnos de la entidad deben integrarse a los medios digitales, por lo que su gobierno realiza un gran esfuerzo para que cuenten con mayor conectividad y con ello un mejor aprendizaje. Por eso, desde el inicio de nuestra administración, junto con las maestras, junto con los maestros de Oaxaca, de la sección 22, hemos venido trabajando en forma coordinada para apostarle en la educación. Hoy damos un paso muy importante porque nos estamos incluyendo en el proceso de aprendizaje a través de la computadora. Hoy, a tan solo dos años, seis meses de nuestra administración, puedo decirles que parte de los sueños que teníamos y de los compromisos, hoy los estamos cumpliendo. En su oportunidad, el titular del IEPO, Manuel Iturribaría Bolaños, precisó que con la entrega de estos equipos computacionales se brinda a los alumnos oaxaqueños la oportunidad para transformar y acceder a las tecnologías digitales, las cuales, por primera vez, el gobierno de Oaxaca impulsa y promueve. Gobierno del Estado, generando bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!